Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa del Máster Universitario en Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca. Mi nombre es Gemma Sancornelio, soy la directora académica de este programa y en esta episodio visual nos vamos a ofrecer unas ideas básicas, un resumen de los contenidos más importantes en relación a este programa formativo. Bien, para comenzar, comentar que este es un Máster Universitario, esto significa que es un Máster oficial, como se dice comúnmente en el Sistema Europeo de Educación Superior, es decir, es un Máster que permite además de ofrecer unos contenidos profesionales y una orientación profesional y académica, permite dar un acceso al doctorado, a unos estudios de tercer ciclo. Este Máster tiene como objetivo principal formar profesionales e investigadores del ámbito del diseño focalizados en la creación, desarrollo y comunicación de la marca y la identidad corporativa. Es por tanto, es un programa que tiene como objetivo formar, digamos, en un ámbito de 360 grados, desde la conceptualización o la estrategia del diseño, la estrategia de una marca, hasta la realización de las piezas más concretas que forman parte de esa manifestación de la identidad de una marca. Por tanto, tiene una serie de contenidos de tipo estratégico, de tipo teórico y metodológico, también forma a nivel técnico y finalmente con una perspectiva orientada a la investigación. Para ser más concretos, desde un punto de vista más formal, este Máster consta de 60 créditos totales, está formado por 11 asignaturas, que tienen entre 4 y 6 créditos, siendo la mayoría de ellas de 5 créditos, exceptuando el trabajo final de Máster, que tiene 6 y otra que tiene 4. De acuerdo con el calendario que utilizamos en la Universidad Tuberta de Cataluña, la matrícula se abre dos veces al año para comenzar el curso o en octubre o en marzo. Es decir, se trata de una matrícula semestral donde siempre está disponible todo el plan de estudios de este máster. Entonces, pongamos por caso que alguien quiere empezar en octubre, pues tendría la posibilidad de cruzar todas las asignaturas disponibles del programa en ese semestre o bien, si lo decide comenzar en marzo, tendría otra vez disponibles todas esas asignaturas. Es decir, no hay una distinción entre unas que empiezan en octubre y otras que empiezan en marzo. Esto pues permite y va en favor de la personalización o de acomodarse al máximo posible a las condiciones de cada uno de vosotros que queráis usar este máster. Es importante comentar aquí las vías de acceso. Las vías de acceso de este máster son básicamente dos y una tercera que sería la excepción de las dos anteriores. La primera vía de acceso es para los estudiantes que han cursado o que tienen una titulación de grado digamos que podría considerarse afín al mundo del diseño. Es decir, incluye todas las personas que tienen una titulación de diseño en todas sus variantes, incluido por ejemplo el diseño industrial, todos los titulados que provienen del ámbito de las bellas artes, licenciados o graduados en bellas artes, en multimedia, las distintas áreas de la comunicación, la comunicación audiovisual, periodismo, la publicidad y las relaciones públicas o la arquitectura, son las titulaciones que nosotros consideramos recomendadas para acceder a este máster porque de alguna manera contienen contenidos básicos de diseño. Es decir, para introducirse en un máster de diseño como es el que estamos presentando, pues es conveniente tener esta base. Para aquellos que no la tienen o que no provienen de estas titulaciones, existe la posibilidad de cursarlas añadiendo una o dos asignaturas hasta un máximo de 11 créditos de complementos formativos que les permiten nivelar, permiten nivelar y acceder con unos fundamentos básicos del diseño. Estas asignaturas, pues unas se titulan conceptos y técnicas de diseño gráfico y otras diseño visual y expresión gráfica y se realizan al inicio del máster para poder, digamos, empezar con un nivel al cual. Esta condición para aquellas personas que no provienen o no han tenido una titulación de grado de las titulaciones que he mencionado anteriormente, se podrían ser exentas de realizar los complementos de formación si acreditan una experiencia profesional o una formación de posgrado dentro del ámbito del diseño. Esto sería algo que siempre se puede contemplar. En lo que respecta el plan de estudios, el plan de estudios consta, como he comentado anteriormente, de una serie de asignaturas obligatorias. Estas asignaturas obligatorias forman, digamos, en distintos niveles, están elegidas o forman parte de este plan de estudios por un motivo muy claro y es por el enfoque o por los contenidos que dan. En primer lugar, hablamos de asignaturas que proporcionan unos contenidos, unas herramientas, metodologías del diseño, teorías que ayudan a que podáis enfocar un proyecto de marca desde la estrategia, desde lo conceptual. Estas asignaturas serían cultura del diseño y las marcas, estrategia de branding y arquitectura de marca, ambas del primer semestre o, digamos, de inicio de la titulación. Investigación e innovación en diseño y tendencias y enfoques emergentes del diseño que se realizan ya en una fase más avanzada del máster. Digamos, todas estas asignaturas proporcionan una visión crítica también para enfocar estos proyectos. Por otro lado, tenemos tres asignaturas que, de un modo muy práctico, nos permiten desarrollar la marca en tres ámbitos muy concretos. Estas serían marca gráfica, identidad visual, que comprende la plasmación de la marca en soportes visuales y gráficos, la identidad visual y storytelling, que sería lo mismo, pero desde un punto de vista verbal o desde la narrativa, y entorno de marca, identidad sensorial que incluye todos aquellos espacios o soportes donde la marca está presente, que no son ni visuales ni tampoco narrativos. En tercer lugar, tendríamos dos asignaturas que proporcionan un refuerzo, digamos, en el ámbito de la marca. Una sería la tipografía, un aspecto que es muy fundamental en el ámbito del branding. Y, por otro lado, tenemos la asignatura de herramientas de producción gráfica que permite una formación técnica en los programas de diseño. Finalmente, tenemos dos asignaturas que dan una pequeña, dos pinceladas, unos matices de este máster en lo que respecta a la marca, en entornos digitales y en el ámbito del packaging, que serían la asignatura de medio digital y motion branch, packaging y diseño sostenible. Y, finalmente, el programa se culmina con el trabajo final, que permite reconducir o recoge todos estos aspectos y poner en práctica las competencias adquiridas en el máster durante el tiempo que se haya podido desarrollar. En resumen, podríamos decir que este es un máster interdisciplinar, pero tiene un planteamiento desde el diseño. Este es un aspecto que a mí me parece muy importante porque el branding, efectivamente, es un ámbito donde concluyen distintos profesionales y distintas perspectivas, tanto de disciplina académica como profesional, pero este máster, y quiero hacer mucho énfasis en ello, se plantea desde el diseño, dando el valor a todo lo que supone este marco conceptual y metodológico que puede aportar el diseño y que aglutina o que no tiene otras disciplinas. En segundo lugar, podemos decir que este es un máster eminentemente práctico, es decir, después entraré un poco en materia de cómo se plantean las asignaturas y son todas ellas contextualizadas en unos encargos de tipo real, pero esto no es impedimento de que tenga un fuerte componente conceptual, metodológico y crítico, porque queremos que los estudiantes que se gradúen en este programa tengan una visión crítica de la sociedad y de dónde se va a desarrollar su labor profesional en el campo del diseño. Y finalmente, como decía al inicio, este es un máster que capacita tanto para liderar como para ejecutar un proyecto de marca, lo que es lo mismo que decir de alguna manera, que habilita para la estrategia y también para el desarrollo técnico de cualquier pieza de diseño. Bien, a nivel metodológico y de acuerdo a cómo se desarrolla la metodología en la UOC, este máster se plantea de un modo práctico ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de desarrollar retos, retos que son profesionales, que están contextualizados en un encargo de tipo profesional en el ámbito de las marcas, y bueno, dentro de un planteamiento que utiliza los materiales de una forma muy variada, unos materiales de los docentes que tienen distintos formatos y distintos aspectos, algunos son audiovisuales, otros son textuales, y que permiten, que acompañan a cada uno de esos retos para que los estudiantes puedan desarrollarlos con estas herramientas, con estos materiales. Los materiales, por supuesto, están realizados por profesionales y académicos de nombre en el ámbito del diseño y del brazo. En resumen, para hablar de la metodología de la UOC, podríamos decir que esto se desarrollará a partir de la evaluación continua, este es un aspecto importante, en ningún máster de la UOC, pero además en este en concreto no existen los exámenes, se va a realizar todo el trabajo a partir de la evaluación continua, con retos prácticos y organizados a lo largo del semestre. Además, en este máster se incluye una evaluación, aparte de la evaluación formativa convencional, se incorpora la evaluación competencial a partir de una herramienta que está desarrollada y que no todos los programas de la UOC contienen, pero en este sí. Esta evaluación competencial es un valor añadido que permite a los estudiantes poderse destacar o poder explicar en el mundo laboral cuáles son las competencias adquiridas en este máster. Tenemos al alcance de los estudiantes materiales y recursos en distintos formatos y se produce un apoyo y un seguimiento personalizado a cada estudiante a lo largo de todo el semestre. En cuanto a las salidas profesionales que ofrece este programa, son todas ellas relacionadas con el mundo del branding, como es lógico. Una serie especialista en branding, que es el profesional que analiza y plantea la estrategia de marca más adecuada en las empresas, es responsable de marca dentro de una organización, es el brand work, que es la persona que se ocupa de garantizar que todas las aplicaciones tienen coherencia y están en consonancia con los valores y los conceptos que la marca quiere transmitir. Otra salida sería la del director de arte y storytelling, que es un perfil creativo que ya también existe en el ámbito del diseño. El diseñador o diseñadora especialista en imagen corporativa, que es dentro del mundo del diseño gráfico y no gráfico, más allá de ello, especializado en imagen corporativa, o el diseñador de packaging y entorno de marca, por mencionar alguna de las salidas más habituales. Algunos aspectos que son remarcables de este programa y por los cuales alguien podría decidir matricularse en él es, en primer lugar, destacar que se trata de un máster oficial en un ámbito en el que normalmente predominan los másters de tipo privado. Y eso está, por tanto, es un máster que se ofrece a producción público y que está orientado desde el diseño, no tanto desde el marketing o la publicidad, que son otras disciplinas en las que también se trata el branding. Es un programa, en segundo lugar, destacar que trabajamos con los programas que se utilizan en el mundo profesional, con el paquete Adobe, y otros programas especializados que no son del paquete Adobe, pero que también son necesarios para desarrollar los trabajos en el campo del branding. Y estos programas están incorporados en todas las asignaturas. En tercer lugar, que se trata de un máster que tiene un enfoque muy profesionalizador, pero, como hemos comentado al principio, permite también continuar con el doctorado y este también es un aspecto muy destacable y diferencial si lo comparamos con otros programas que existen en el contexto universitario español y de ámbito iberoamericano. Finalmente, que los materiales docentes están realizados por académicos y profesionales del diseño y del branding, como, por ejemplo, empresas como Durmix, Datavi, Comuniza. En lo que respecta al profesorado que forma parte de este programa, destacar que una parte de ellos está en activo en el mundo profesional del branding y del diseño, otra parte es personal académico con estudios de doctorado para apoyar la salida por esta vía del máster. Después comentar también que, siendo un programa oficial, podéis tener la posibilidad de pedir todas las ayudas que se ofrecen en el ámbito estatal, autonómico, etc. y que estáis invitados a pedir información sobre el acceso sin ningún tipo de compromiso. Para obtener más información sobre este programa, podéis ir a la web de la universidad y buscar en el buscador el máster en diseño de idea visual y construcción de marca y ahí vais a encontrar toda la información que os he comentado detallada, con además la posibilidad de acceder al formulario, al formulario que aparece en la parte derecha de la pantalla y marcar solicitud de acceso. Entrando, rellenando este formulario y solicitando acceso, podrás recibir asesoramiento con un tutor sin ningún tipo de compromisos y consultar en la secretaría las convalidaciones, solicitud de becas que son correspondientes a este programa. Y finalmente, si os parece interesante, formalizar una propuesta de un ámbito. Y para terminar esta presentación, os dejamos con un vídeo que explica el modelo educativo del ámbito. Muchas gracias. Nunca habría imaginado que una universidad se adaptase tanto a mi forma de vivir. En la UOC, una universidad en línea donde no dependes ni de horarios ni de espacios, puedo estudiar cuando quiera y desde donde quiera. Desde el primer día, tengo un calendario con las fechas de entrega de cada asignatura que me ayuda a organizarme. Según la disponibilidad que tengo, escojo las asignaturas siempre asesoradas por mi tutor. Me gusta aprender de manera dinámica, con los distintos recursos que tengo disponibles en cada asignatura. De cada actividad que realizo, recibo una respuesta personalizada de la profesora, que me ayuda a aprender y a consolidar mi aprendizaje. Las actividades que me proponen me dan claves para interpretar el mundo y me estimulan el sentido crítico. Se basan en situaciones profesionales reales que podría encontrarme en mi día a día. En los trabajos en equipo, aprendo con los compañeros, compartiendo puntos de vista diferentes. La UOC se adapta a mi ritmo y me permite hacer todo lo que quiero. Aprendo día a día, de manera dinámica y continua. En la UOC, afronto situaciones prácticas que me preparan para mi futuro profesional. La UOC parece que ya no pueden estar en la vida como un paraíbal. Tiene la UOC, para que la UOC se haga un millón de horas que nos любим. Una UOC cuarentena en una tarde que… ¡Desde,